¡Aaah! 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 ¡Ostras! ¡Eh! 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 He soñado como que alguien decía action! Tú no... me he despertado. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, tú, mira. A ver... Una cosa rara. Me acaban de enviar... ¡Oh! Qué cosa más rara. Me acaban de enviar la aplicación que me cuentan los pasos. Sí. Yo creo que es el cámara. Ven para acá, ven. Cámara, ven para acá. Ven. Mira que tienes el cámara. ¡Hola! ¡Esta es nuestra cámara! ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Ay! ¡Este... ¡Este es nuestro cámara! ¡El que lo está grabando! ¡Eh! ¡Amén!